Emily, Emily, Cóndor, Emily, ¿está? Tarapaco, Taparacaco, Taparaco, Valesca, Valesca, presente profesor, muy bien Valesca, Palomino, Gargate, Gargate, Altana, Palomino, Gargate, Altana, presente Miss, profesor, muy bien Rivera, Vega, Dana, presenta profesor, muy bien Dana, está con mucha energía, muy bien, Reyes, Ángeles, Valesca, Reyes, Tito, Reyes, Tito, Ángeles, 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 ¿no está Ángeles? Galvez, López, Calet, Galvez, López, Calet, ¿no está? Patrick Ruiz, Patrick Ruiz, presente, muy bien Patrick, listo, listo, es todo lo que estamos, listo, vamos a comenzar, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, los ejercicios, ¿sí? De calentamiento, ustedes vamos a iniciar hoy día, ya conocemos la parte del cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Hicimos la semana pasada, recuerde, cabeza, tronco, extremidades superiores y las inferiores que son las piernas, ¿ya? Ahora vamos con las articulaciones, ¿qué son las articulaciones? ¿Ok? Vamos a ponerle, ¿sí? Las diapositivas, ya listo, 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 ahora sí, vamos a observar todos aquí, es una diapositiva cortita para poder nosotros, ya, saber sobre las articulaciones, listo, vamos, antes de iniciar el ejercicio, vamos a, un momentito, vamos a darle a entender al alumno, que son las articulaciones, ¿ya? Listo, dice, las articulaciones, las articulaciones son los lugares del cuerpo en los cuales se unen los huesos, es decir, donde se unen los huesos, ahí vamos a, escuchen, donde se encuentran los huesos, vamos a, vamos a encontrar, ¿qué cosa? Las articulaciones, se unen dos huesos y ahí encontramos una articulación, ¿ya? Las articulaciones las vamos a encontrar en el cuello, en los hombros, en los codos, en la cadera, en la muñeca, en la rodilla y en el tobillo, ¿ya? Cuando hacemos el ejercicio, les voy a explicar en qué parte están las articulaciones para darle movilidad, ¿ya? Primero, hay que entender qué son las articulaciones, ¿ya? Las articulaciones son en la unión de los huesos, donde le voy a dar un movimiento circular, ¿ya? Muy bien, vamos ahora a los ejercicios del calentamiento, de las articulaciones y de los, de las partes del cuerpo, ¿ya? Vamos, los ejercicios de calentamiento, ¿qué son? Son para preparar a los músculos en una intensidad baja, es decir, darle poquita carguita, poquitos ejercicios para realizar nuestra actividad física, es decir, para exigirnos más, para correr más rápido, para saltar más rápido, ¿ya? Entonces, son pequeños ejercicios, ¿sí? Donde le vamos a dar una intensidad menina, ¿ya? Ya, listo. ¿Se entendió lo que son las articulaciones? ¿Sí? Sí. Listo. ¿Y el calentamiento? ¿Sí? Correcto. Ahora vamos a explicarlo de una manera diferente, ¿ok? Ahora sí. Quiero que todos tengan sus espacios, ¿ya? Todos los ejercicios, mírenme, mírenme, todos sus espacios. Recuerden que todos deben tener su agüita y su toallita para que se sequen luego, ¿sí? Listo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar. Listo. Un momento. Un momento, profesor. Para mí. Ya todos sus espacios, sus espacios. Correcto. A ver. Yo tengo espacio, profesor. Tengo espacio. Muy bien. Ya los vi a todos. Muy bien, Dana. Ya siempre. Espacio. Muy bien. Listo. Ahora sí. Me mira. Vamos con las articulaciones. La articulación del cuello. Vamos. Vamos al cuello. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora el cuello lo movemos hacia adelante. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Vamos. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante. Muy bien. Excelente. Ahora otra articulación. ¿Dónde tenemos? Los hombros. ¿Sí? Vamos. Hombritos. Adelante. Muy bien. Estamos haciendo la parte del cuerpo. ¿Sí? Pero a la parte del cuerpo con las articulaciones. ¿Ya? Articulación de los hombros. Vamos. Hombro. 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 Ahora el codo. El codo. 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 El codo. Muy bien. Articulación del codo. Recuerden. Codo. 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 Eso es. Ahora la articulación de las muñecas. De las muñecas. Mira. Eso es. Vamos. Hacia el circulito. Círculo. Círculo. Círculo, círculo, círculo. Agaba puño. Puño y círculo. Eso. Eso. Puño, puño, puño. Círculo, círculo, círculo. Muy bien. articulación de las muñecas ahora abajo arriba hacia abajo hacia arriba eso es como un gatito hacia abajo hacia arriba hacia abajo y muy bien muy bien excelente ahora la articulación de la cintura 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 giro eso es hacemos giro muy bien circular circular muy bien ahora me toca mis rodillas mis rodillas me agarro mis rodillas circular uno circular dos articulación de la rodilla tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahora articulación de mi tobillo de mi tobillo ahí como matando una pulguita uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez al otro pie uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien ahora vamos a realizar ejercicios de articulación vamos a combinar el ejercicio articulación y lo vamos a hacer un calentamiento ok vamos a hacerlo vamos levantamos vamos todos levantamos los días vamos eso ya calentamiento vamos hacia adelante vamos hacia atrás hacia adelante más adelante atrás adelante atrás adelante atrás adelante adelante atrás adelante esto muy bien respiramos por la nariz estamos por la boca respiramos ahora el siguiente ejercicio vamos vamos pucha de calentamiento vamos vamos a ponerlo de esta forma y a saltar uno dos como un bonito tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien muy bien muy bien ahora otro ejercicio vamos a levantar si las rodillas y que choquen las palmas y manos vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez horas atrás atrás vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho nueve diez horas atrás vamos uno dos tres cuatro cinco siete siete ocho nueve ocho nueve un dos dos cuatro 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 siete ocho nueve diez Ahora el esquipio rápido, esquipio Vamos, mueve más rápido los brazos La pierna, rápido Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, más rápido Eso es, muy bien, muy bien Vamos más rápido Eso Muy bien, excelente Respiramos Inhalamos Y cuando botamos Exhalamos Inhalamos, exhalamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Muy bien, excelente Muy bien, tome su agüita Puede tomar su agüita Agüita Yo aún no me daré mi agüita Agüita Importante el agüita Toma su agüita Toma su agüita Muy bien, respiramos Vamos a hacer un pequeño estiramiento Muy bien Muy bien, muy bien Ahora Hacemos dos ejercicios más ¿Ya? Dos ejercicios y hacemos el estiramiento Usted conoce ¿Usted conoce? Dime ¿Cuándo termina Lala? ¿Qué hace? A la una Acaba la clase ¿Ya? Nos falta 15 minutos todavía ¿Ya? Listo Listo Muy bien Sigamos Sigamos Hoy día tenemos que hacer ejercicio Hoy día no toca ejercicio ¿Ya? Listo Mi tío y mi mamita me lo dijeron Pero justo a tiempo iba a tomar mi yogurcito Muy bien Muy bien Vamos a hacer dos ejercicios Silencio Vamos a hacer ¡No! Vamos a hacer las tijeras Vamos a hacer las tijeras Ya Listo Vamos, miren Listo Pies juntos Brazos juntos arriba Uno, dos, va Uno Cerramos Abrimos Cerramos Abrimos Profesor Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Uno Seis Diecisiete 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 Diecinueve Veinte Muy bien Muy bien Respiramos Estamos haciendo todos los movimientos que aplica la articulación con movimiento de calentamiento ¿Ok? Estamos moviendo todo nuestro cuerpo humano ¿Sí? Las partes del cuerpo, los brazos, las piernas, el tronco y la cabeza Muy bien Un ejercicio más ¿Sí? Uno más A ver Vamos a hacer el avión Miren cómo es el avión Separen las piernas Una mano Levanta la otra mano al otro pie Eso Vamos Veinte Uno Dos Tres Cuatro Uno Más Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecio Diecinueve Diecinueve Y veis Muy bien Terminamos Eso Ahora Eso fue todo Fue todo ¿Cómo? Vamos a terminar Con el estiramiento ¿Ya? Ahora miren Vamos a estirar Pobre Uno Dos Seguimos Tres Cuatro Cinco Diecinueve Diez Diez Pie juntito Abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Separen las piernas Separen las Una mano en cada pie Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora jalamos la puntita acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ahora el otro tomo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mira esto Muy bien Ocho Muy bien Excelente Excelente Muy bien Tiene un minutito Tome su agüita Tome su agüita Un minutito Mati Tome su agüita Tome su agüita Soy mía Yo sé Yo sé Estoy Lando Tome su agüita Tome su agüita Sé que ese con su toallita Sé que se lo pon tu dado Sé que ese Muy bien Muy bien Excelente Listo Tiene un minutito Un minutito Vale Eso es Muy bien Ya muy bien Tiene que estar limpio Porque después tienen Otro Otra clase Ya muy bien Eso es Muy bien El día de hoy Realizamos Los movimientos Articulares ¿Verdad? A ver Voy a preguntar Se ha estado atento A ver Voy a preguntar Siéntese 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 ya En su silla En su silla Siéntese Voy a preguntar Voy a preguntar A ver Voy a preguntarle a quién Al alumno Que lo he visto Que ha estado Muy atento A ver A ver A ver Listo A ver Alessandra Alessandra Navarro Alessandra Escúchame Dime Dime Dos articulaciones ¿Dónde tenemos las articulaciones? Dímela Articulación ¿De qué? Rodilla Profesor Rodilla Muy bien Alessandra La rodilla Tiene una articulación Correcta Otra Otra parte del cuerpo Que tenga la articulación Cuello Profesor Muy bien Alessandra Ahora le voy a poner Eso a otro Alessandra Muy bien Excelente Alessandra Estuvo muy atenta Muy bien A ver Otro alumno A ver Un varón A ver A Gael Gael Palomino Gaelcito Dime Dos articulaciones Dos movimientos Articulaciones De cuerpo Vamos Gael Vamos La muñeca La oreja La articulación La muñeca Ya Muy bien La muñeca Otro Otro El Muy bien Gael Excelente Muy bien Gael Participó Participó Excelente Gael Muy bien Muy bien Ahora para todos Que quede claro Movimientos Articulares Cuello Hombros Codo 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 Muñeca Muñeca Cintura Cadera Si Rodilla Rodilla Y tobillo El tobillo Ok Listo Muy bien Entonces Si Está claro Los movimientos Articulares Verdad Ya se recuerdan Todos Verdad Muy bien Ahora En su libro En su pdf Hay una tareita Si Profesor Puedes hacer La pirueta Una pirueta Ya Una pirueta Lo vamos a realizar Más adelante Cuando tengamos Los deportes Allí Vamos a hacer Otro tipo De rutina Otra rutina De ejercicio Ya De acuerdo Dígame Profesor Yo puedo Hacer una pirueta Si Si Mía Puedes hacer A ver Mía Puedes hacer Como así Ah El aspa Remolino Un movimiento De gimnasia Muy bien Excelente Muy bien Mía No me sale Aquí Aquí no me sale Me sale Yo Casi Todo Dos Alumnos Escuchen El día de hoy Solo no hemos Centrado En los movimientos De las articulaciones Cuando nos toque El tema De los deportes Si Donde están Las disciplinas Como la gimnasia Vamos a realizar Lo que acaba De hacer Su compañera Mía Ya Vamos a realizar Movimientos Más acróbatas Movimientos Que implica Dicha disciplina Por ahora Hay que entender Los movimientos De menos a más Movimientos Ligeros Movimientos Cortos Para saber El funcionamiento De el cuerpo Ok Muy bien Alumnos Excelente El día de hoy Han trabajado Muy bien Todos Me han respondido Los dos alumnos Quiere decir Que todos Están Centrados Concentrados En la clase Muy bien En el libro Usted tiene Una tareita En el pdf Lo que he impreso Ya Lo voy a compartir Ya Lo voy a compartir Ya Dice A ver Miren En la tareita Que tienen Ya Lo voy a compartir Aquí Miren Aquí Esta parte Donde dice Colorea Las partes Del niño Usted va a colorear De color rojo La cabeza Esta es una tareita Que lo voy a dejar Es una tareita Que lo voy a dejar Que lo voy a revisar La otra semana Ya Me lo van a mostrar En la cámara La otra semana Esta es una tareita Que lo voy a dejar De color rojo Va a pintar La cabeza De color verde Va a pintar La cabeza De color amarillo Muy bien Y de azul Las piernas De color azul Las piernas Ok Esa tareita Perdón ¿Ya lo hicieron? ¿Lo hicieron? ¿Sí? Ya Yo vía ¿No lo hicieron Esta tareita De pintar? No Ya Muy bien Háganlo Esta tareita De pintar Profesor Soy Valesca Yo ya terminé De hacer esta tarea Muy bien Valesca Muy bien Excelente Valesca Profesor Se salta la cuenda Muy bien Valesca Y los que han terminado Esto Me van a desarrollar Acá Las articulaciones Lo que hemos hecho El día de hoy ¿Ya? Va a pintar De color amarillo El cuello Solo el cuellito Amarillo De naranja Los hombros Los hombros De color rojo El codo El codo Y de color rosa Las muñecas Las articulaciones ¿Ya? Y de color verde La cadera De color azul Las rodillas Y de color marrón Los tobillos ¿Ya? Y me va a poner En el cuadrito aquí Me va a poner El género Si es Varón Masculino Y si es Mujer Femenino ¿De acuerdo? ¿Listo? Esta es la tarea Y la tarea Y la tarea anterior Que le había dejado ¿Me hicieron? ¿Sí? Listo Profesor Le mandan bien Tu correo Sí Me mandan la foto De la tarea Al correo ¿Ya? Le toman una fotito ¿A tu correo? Sí Ahí está en la plataforma ¿Cuál? ¿La tarea? Sí Profesor ¿Cuál es la tarea? La tarea Acabo de mencionar Que es Pintar ¿Sí? Pintar acá Las articulaciones Acá dice Amarillo el cuello Naranja los hombros Rojo el codo La muñeca color rosada La cadera color verde Azul las rodillas Y marrón los tobillos ¿Ya? Esa es la tarea Usted lo va a pintar ¿Para más poner tu correo? Sí Está en la plataforma En la plataforma Le dicen a mamá Que busque la plataforma de colegio Y ahí me manda ¿Ok? Ahí está todo Listo Alumnos Muy bien Yo tengo esta copia ¿Cómo? Yo tengo Las dos Copias Ya Los que tienen Los que tienen copia Está bien Lo pintan Y lo mandan Al correo Muy bien Muy bien Los que tienen copia Los pintan Y me mandan Al correo Listo Eso es por el día De hoy chicos Nos vemos Nos vemos El siguiente viernes ¿Sí? A la misma hora Por el mismo canal No ve